Hola, soy Kirvita22 y estoy acompañada con... Yo. Tú. Félix. No, no, no diré mi nombre. Me llamo... No dirás tú, Yusel. Juan Antonio. Ok. Espera, ¿cómo quito esto? Esta pestaña, por favor. Y va a tratar de hacer el lineart para este dibujo. Tratar. Tratar. Muy bien. Es como dibujar, pero obviamente con un mouse. Es como jugar League of Legends. He jugado League of Legends un poco. Dios, ¿por qué? No. Espera. No te rías. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Ok. ¿Cómo se? No, no te rían. ¿Con control, con control Z? Oh, muy bien. ¿Con control Z? Borras una línea. Oh, una línea. Ok. Solo una. La última línea que hiciste. Me parece chido. No se rían. No, no te recargues en él. Nunca toques a alguien que esté dibujando. Es una regla. Por favor. ¿Sabes qué es una regla? ¿Sabes qué es una regla? ¿Vas a hacer esto? No. No. Es que me digan 30 centímetros. ¿Ese llega a su cara? ¿Y qué pasó? Vamos, lo cubre el pelo. ¿Tara? ¿Y cómo hago el pelo? ¿Con suerte? ¿Con suerte? Mira, yo dibujo con palitos. Lo hago así, mira. Lo voy a hacer aquí, mira. Lo hago así. Es su pelo. Es su pelo. Su pelo está flotando. Ahí está. ¿Por qué le... A ver, control Z. Adiós. Muy bien. Estoy acostumbrado a que con el mouse se baje la pestaña. Sí, yo también me pasó así cuando empecé a usar este software. Muy bien. Deja abajo. Sí, por favor. No, me estaba quedando decentemente. No voy a decir bien. Porque no me estaba quedando bien. Muy bien. ¿Por qué? Eso puede ser tú solo. No. No, no, no. Espérame, lo puedo regalar, lo puedo regalar, lo puedo regalar. ¿Ves? Sí. No me muevas mi brazo. Sí. Ahora, ¿cómo se rellena? Oh, no. Generalmente coloreas en una capa diferente, solo te aviso. No sé qué es capa. Estas cosas. Oh, muy bien. A ver qué... Así que, por ejemplo, si quisieras colorear ahorita, harías una nueva, la bajarías. Por decir esto. Por ejemplo, si quisieras colorear la de rojo. Esto es arruinando el trabajo. Eso es arte. Pero, o sea, el punto de esto es que puedes hacerlo más o menos como sea. Siguen grabando, ¿verdad? Sí. Yo creo. Puedes hacerlo más o menos como sea, sí. Muy bien. Están grabando muy bien. Es hermoso. Como ves, sí, estamos grabando todo. Felicidades. ¿Estás en YouTube? Estás en YouTube. Obviamente no es un stream ni nada, pero... Yo sé. Lo voy a subir. ¿Nadie levantó el dedo? No, no. ¿Por qué está en español? Bueno. ¿Sigo con negro? Muy bien. O sea, en otra... ¿De verdad quieres colorearlo ahorita? No. Solo te pienso que generalmente se colorea hasta el final. Ah, muy bien. O sea, generalmente uno acaba de hacer esto primero. No sé dónde estará. ¿Cómo va a ser líneas? Somo a homie. ¿Esto está bien? ¿Qué es? ¿Qué? No sé. Así va. Bueno, lo borro si no te parece. Yo dije nada. Es que dijiste... Ah, ese es el ojo ocular. ¿El ojo ocular? ¿Qué dijiste? Shadow. Yo también. Muy bien. Dios. No. Yes. Este es su nariz. Te recomiendo que la hagas primero. Ah, muy bien. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? No te recargas en él. No. Bruno. ¿Qué? No sé cómo sucedió eso. Hacks. Creo que lo único que van a entender son las mini partes donde hablamos poquito inglés. O cantamos en inglés. ¿Qué es esto para empezar? No sé cómo funciona este ojo. Es un ojo ánimo, no funciona. ¿Qué está sucediendo? ¿Se graba mi cara? No. Ah, muy bien. No lo sé. ¿Qué está haciendo? ¿Debo dibujar esta línea también? No. No. No, muy bien. Ay, Félix. Bueno. Lo que parece. No. 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 ¡No me dijiste eso de su principio! Ok. ¿Eso es más difícil que armar una cosa de Legos o Megablocks? Obviamente. Oye, hablando de Megablocks, traje los imanes esos que me regaló Ale y traje los Megablocks. Yay. Wow. No sé. Ese está hermoso, Félix. Está más hermoso que yo. No me llamo Félix, me llamo Juan Antonio Rincon. Pero sí Rincon. Juan Antonio Ramírez. Pero yo soy Ramírez. It looks like a dolphin. ¡Eso es muy bien! With cancer. Vamos a regresar y tenemos la tecnología. Eso no, eso no, eso no es un nado. ¡Eso es un nado, 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 un nado. Wake me up. Es un rúbid. ¡Es un rúbid! ¿Arobit? ¡Arobit. ¡Arobit. ¡Arobit! ¡Arobit! ¿Qué es eso? ¡HOLY! ¿Qué es eso? ¡No, espera! ¡No! 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 ¡Es un dogo! ¡Rip el dogo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Estoy muy gracioso! ¿Cómo va el cabello? ¿Por dónde empiezo? Eso me pregunto yo todas las veces que trato de hacer liners ¿Cómo no entiendes a esto? ¡No sé la verdad! Aquí se ve como un caballito ¿Qué? No sé ¿Qué sexo? No sé Ahí se ve Ok, bueno A ver, no entiendo qué es eso Ok Ok Uh 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 It looks Good This is fine It's not fine It's perfect It's not perfect It's not perfect I don't know It's... That's beautiful ¿Qué? Yo también Yo también I only say the lines It's... It's... It's her ear Oh, very good I don't know I can't call it Oh, very good No sé No we No we Te hablan Ya no sé si estamos hablando a los idiomas M Charit POR FAVOR Ya tienes tu mano ahí Yo así también dibujo Y es un artista profesional Yo también Creo que sonar una línea Tú solo sube Sube para arriba No, sube para abajo Eso es bajar Tienes que subir para abajo ¿Por qué hay una pequeña llama? Una dona Una dona Una gran dona Los niños siempre están libre Perfecto I don't know what I'm doing Oh Oh, oh The magic That's a beauty Oh Esto es un pan Y la mosca del metalite Oh, pan Espera, espera un segundo Amor Espera, espera, espera No ¿Por qué no es así? ¿No te recuerda como su espada, verdad? ¿Así? Espera, tenía alas, tenía alas, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Para de metanite? Esto parece un like Metanite Oye, sí, parece O parece una cara Así, si lo ves Parece una cara de dinosaurio ¿Qué? Oye, es cierto ¿Qué? Espera Oh, shit Guadalp It's that boy ¿Qué estamos haciendo? It's that boy Oh, shit Guadalp It's Genji No, no, no Se me está drogada ahora que lo pienso Oh, shit Oh, no, ¿qué? No, es igual es negro No afecta el color Si tiene hambre, pregunta Sofía No, no tenemos Oh, what? Nadie Nada ¿Por qué seleccionaste esto? No sé No sé ni qué hice Comienza el color Ahí está Tonto, negro Como tu alma Anihiling 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 Lo van a maltratar Ahí Por favor Me voy a tener que poner Advertencias En el video No, en serio No te recargues No puedo recargar Sobre alguien Que está dibujando Va bien Más o menos Supongo A lo mejor que podrías Tienes que poner la advertencia Y muchas Por favor Niños Granditos Nada más Vean esto Ay, ¿qué es eso? No sé ¿Qué está sucediendo? No sé ¿Eso es parte de su cabello O es su hombro? No, eso es su mano ¿Qué? Oh, oh, ya veo Ahí está Muy bien ¿Su cabello sigue por aquí? Sí, ahí está Muy bien Se falta su boca Ya puedes dejarlo Yo también así dibujo No te preocupes Muy bien Oye, pero su boca ¿Qué? Somebody once told me That's beautiful Somebody once told me Somebody once told me The world was gonna roll me And the sharpest snow in the shirt Ella estaba mirando a mí En la noche En la noche En la noche Bueno Se ve como un dofin Eso es Es un besito Yo también Arte Ah, espera Ah ¿Qué es eso? El verdadero arte El sombrero de México Oh no ¿Cuál es tu versión favorita? El verdadero arte Ponle a cuatro Ponle a cuatro Ah Ah, ya no cambia Antes sí cambiaba El mejor El sombrero de México No lo veo pero menos Yo no Ah, ya lo veo Espera, ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Kenji I need healing Vamos a hacer arte Vamos a hacer arte Ahí muere, adiós I need healing I need healing Y estos son los videos de ¿Qué mata? ¿Qué mata? Yo tampoco sé Bueno, esto fue hermoso No, espera, espera, espera Te cura mi vida I need healing Te cura mi vida Te cura mi vida Te cura mi vida